Me rindo a mis tentaciones Son las que guían mis acciones Te obsesionarás, ya lo entenderás Ten cuidado, no te ilusiones Obedecer eso porque A tu manera lo voy a hacer Me veo bien, soy genial Siendo al límite cada vez Soy Psycho No te pongas en el caos No te atreves Soy Psycho Parar jamás lo que no intentes No me detendrás No puedes Y ya lo sé Telefónico si te atreves Soy Psycho Soy Psycho Feliz seré cuando te mueras Me río cada vez que quieras Esta es mi diversión Mi oscura obsesión De detenerme no hay manera Todos piensan que yo estoy loca Nada de eso me interesa a mí Tú no sabes cómo es la locura Tu mejor opción es irte aquí Soy Psycho Me entero que hay en el caos En mi alrededor Soy Psycho Parar jamás lo que no intentes No me detendrás No puedes Y ya lo sé Telefónico si te atreves Soy Psycho Psycho Dime cómo piensas atraparme 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 En toda la ciudad Soy la más malvada Oh La rebelde loca Te va a conocer Oh Te volverá loco Hasta el amanecer Oh En cualquier momento vas a enloquecer Oh Si eres preferido mejor no nacer Soy Psycho Mente fogaz Llevo el caos Cambiante de dolor Soy Psycho Parar jamás lo que no intentes No me detendrás No puedes Y ya lo sé Ven a contigo Si te atreves Soy Psycho Psycho Sí Soy Psycho Psycho Soy Psycho Mente fogaz Y vulgar No me detendrás Soy Psycho Parar jamás lo que no intentes No me detendrás No puedes Y ya lo sé Bila conmigo Si te atreves Soy Psycho Psycho Sí Soy Psycho Psycho Soy Psycho Sí Psycho